Midsommar es una película impactante, perturbadora y hermosa. Sí, las tres en una. Hola a todos, hoy les vengo a dar mi opinión sobre la más reciente película del cineasta neoyorquino Ari Aster, llamada Midsommar. Antes de contarles sobre la película, les quiero recordar, si no la han hecho, que por favor se suscriban. Aster se hizo nombre con su debut Hereditary y con su segundo largometraje demuestra que no fue un one-hit wonder. Midsommar nos lleva a una aldea remota en Suecia y seguimos un grupo de amigos y estudiantes de doctorado quienes deciden pasar su verano en una lejana aldea durante un festival de verano que solo ocurre cada 90 años. Quieren ir a estudiar sobre la comunidad que habita ahí, consumir drogas y pasar lo bueno. Pero el viaje de ensueño, como en toda película de terror, toma un giro macabro y se vuelve una pesadilla. En el centro de la historia está Dani, interpretada por Florence Pugh, quien está magnífica en esta película. Muestra su gran talento actoral y junto a ella está su novio llamado Christian, interpretado por Jack Raynor. Desde el inicio vemos que es una relación de la cual Christian quiere salirse pero no es capaz de hacerlo a pesar de que sus amigos lo animan a dejarla y un suceso terrible en la vida de Dani es la excusa perfecta que nos da la película para que Christian invite a Dani a su viaje a Suecia. Sobre el inicio siento que no lo vuelven a tocar y en mi opinión lo único que logra es alargar la película. La verdad le cortaría unos 30 minuticos, se hace lenta, hay que decirlo. Al principio no pasa casi nada y es hasta casi una hora entre la película cuando vemos hacia dónde va la cosa ya que el grupo de los que parecen unos hippies inofensivos empiezan a tornarse en un raro culto. Quiero hacer un paréntesis aquí y decir que esta película no es para todos, divide y mucho. Hay unas escenas súper perturbadoras, salvajes y viscerales que van a traumar a más de uno y se le van a quedar en la cabeza al que las vea. Habiendo dicho eso, si te gusta el horror y decides que quieres verla, Midsommar tiene algo que da para hablar. Tiene fallas, es cierto, ya mencioné que es lenta, pero también es hermosa de ver con unos planos bellísimos, la fotografía plena luz del día hasta que todo se vea mejor. Tiene una coreografía genial, la música es épica y la edición está en su punto. Cada corte está muy bien ejecutado y nos da unas imágenes icónicas del cine de horror. Pero en donde más falla es en la trama y los personajes. Es predecible, sabemos que siendo cine de horror poco a poco iremos quedándonos con menos personajes pero al final la película solo nos da razón para que nos importe Dani. Esta película en realidad es sobre una relación tóxica, sobre una mujer que es maltratada, no físicamente pero sí psicológicamente. El abuso emocional que Dani sufre durante toda la película ayuda a que simpaticemos con ella. Es una chica que quiere ser escuchada, que sufran su duelo con ella. Pero al final no sé si esté muy de acuerdo con cómo termina esta historia. Para terminar, creo que si les gusta el cine de horror o si están interesados en hacer cine, vale la pena verla. Pero para el resto, mírenla a su propio juicio. Créanme que no es para todos. Y si no te gustó Editary, estoy seguro de que esta no te va a gustar. Lo que sí tengo claro es que Ari Aster con tan solo dos películas en su repertorio es un cineasta a tener en cuenta y cuando saque algo nuevo, ahí estaré para verlo. Gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse por favor. Y cuéntenme cuál ha sido la película que los ha dejado traumatizados. Comenten.